Muchas veces hemos escuchado sobre los amos del valle, pero ¿sabes quiénes escudan en tan flamante título? La oligarquía, dueños de grandes haciendas, de tierras, el sector parasitario que siempre se ha valido de su poder económico para dominar y manipular al sector más pobre. Familias acaudaladas se repartieron la renta petrolera a lo largo de los gobiernos de la Cuarta República, que supo acomodar a los representantes de estos apellidos en puestos claves para así amasar su fortuna con dinero del Estado venezolano. Uno de estos amos son la familia Mendoza, dueños de Empresas Polar. Esta empresa maneja todo lo relativo al sector de alimentos del país. Un oligopolio que afecta de manera intencional a los consumidores, determinando las alzas descontroladas en los precios y acaparando. Son los mismos amos del valle que ahora en la Asamblea Nacional buscan retomar el poder político del país para beneficiar al sector privado, o sea, ellos del sector privado, y servir como esbirros del imperio y las transnacionales. Los amos del valle seguirán propiciando escenarios difíciles para todas y todos buscando acrecentar el descontento. La neurosis colectiva que se manifiesta en una crisis fundamentalmente económica, favoreciendo los intereses del factor alimentador de la crisis, con el fin de generar una catarsis económica social que desconozca los logros y conquistas, que en años de revolución se han consolidado para el beneficio de la sociedad. Será la conciencia del pueblo, articulada con las instituciones y sus fuerzas armadas, quienes puedan definir el devenir histórico de nuestro país.